Hola, ¿está teniendo problemas para hacer su pago hipotecario de su casa? ¿Es usted alguna de esas personas que tomó ventaja en el tiempo que se podían usar el forbearance para no pagar un tiempo porque estaba pasando lo de COVID y estaba un poco difícil para varias personas? Si usted está en esta situación y ahora le está costando trabajo ponerse al corriente con esos pagos hipotecarios o conoce de alguien que está pasando por esa situación, por favor llámenme. Tengo bastante experiencia en este tipo de transacciones, lo hice por varios años, del 2008 al 2012. Me tocó trabajar con bastantes bancos y sé lo frustrante que es cuando lo están amenazando que le van a hacer foreclosure, que lo van a sacar de su casa, que le van a mandar su casa a un auction. Es mucha información, pero lo peor que puede hacer es ignorar las cartas porque llega el día en que uno dice ya no quiero leer, pero no se espere porque hay soluciones para que usted pueda recuperar parte de su dinero, quizás la mayoría de su dinero que invirtió en esa propiedad. Hay soluciones, llámeme, no se espere más porque entre más se espera, más difícil se pone la situación. Estoy aquí para ayudarle, totalmente confidencial, estos detalles son difíciles para todos y todo es confidencial. Gracias. Gracias.